Pero también de la mano de las propuestas culturales se viene ya pronto una nueva obra de teatro, cuatro décadas y media que se estará presentando en el Café Sultana. Yo tengo un invitado especial esta noche, Mr. P me acompaña para conversar un poco más de la obra como tal. ¿Cómo estás? Mal, Leonie, mal. ¿Por qué? Porque este Halloween, ¿qué? Pura sangre sintética. ¿Y yo quién soy? Mr. P, como ha dicho, pero soy el periodo, más conocido vulgarmente como Andrés. Muchas me conocen, otras me quieren desconocer. Soy sangre de tu sangre, soy la sangre que ha estado dentro tuyo, soy la única sangre que no vengo de la violencia. Soy un artista, soy un poeta y he recibido mucho bullying de todas, se quejan cuando yo les llego. Pero después cuando no estoy, hasta las ateas empiezan a rezar para que yo vuelva. Pero yo no les hago caso a veces. Y me pierdo por semanas, ahí las veo rezando, ahí hasta me quieren hacer preste para que vuelva. Yo me niego, me niego. Y después se quejan hasta, piden que la Virgen María les ayude y todo. Por todo el bullying que he recibido, no les voy a ayudar. Y me he venido a quejar. Mr. P esta noche con muchas quejas, el Halloween no le ha caído muy bien. Hay un tema también sentimental ahí, por lo que escucho un poquito. ¿Qué nos puedes decir? A ver, ¿cómo va a haber tanta sangre sintética? ¿Has visto ayer? Era así como, era así como que, todo artificial, todo mal, no era así genuino como soy yo. Pero bueno, voy a estar el sábado genuinamente ahí para mostrarles quién soy y cómo es cuando les llego. Con una propuesta además, por demás interesante, Mr. P, porque una soltera de cuatro décadas y media, trata de contar desde la presión que ha vivido y el depósito de su madre, una nueva etapa que está atravesando, calor incontrolables, pérdidas de memorias, vestidos de flores, visitas al médico, ataques de hipersensibilidad y muchas cosas más. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Con qué el público se va a encontrar en la presentación? Esa es la chela, porque también me ha hecho mucho bullying y yo la abandono. Entonces yo la abandono, empiezo a sentir todo eso. ¿Y por qué? Porque viene ahí mi competencia. ¿Quién es mi competencia? La meno. Ahí también la meno, entra cantando con sus canciones, todo, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan a sentir esas cosas, esos calores, esas pérdidas de memoria, esos se ponen más sensibles, ¿no? Es parecido a cuando yo les llego, ¿no ves? Están así como que quieren, no quieren y es así que la chela nos cuenta estas cuatro décadas y media cómo le está pasando en esta etapa de su vida. Además, duelo de sus cactus recién fallecidos. Sí, es que la chela es así, la chela es así, o sea, les riega todos los días, piensa que eso es amor, da demasiado amor, entonces no, pues todo se seca, todo se va. Es como cuando vos a tu chico le das demasiado, entonces se va, pues se va, se va. Lógico, mujeres, quítale. Esta puesta en escena muestra un poco sobre, puede ser tal vez, distintos contenidos, estereotipos de cómo la mujer y el hombre actúan en la sociedad. Sí, además, sobre todo, ¿qué pasa con las solteronas? ¿Qué pasa cuando les llega la menopausia precoz? Lo que le pasa a la chela le llega y no sabe qué le pasa porque recuerda mucho a su niñez, ahí viene la mamá que también la presiona, la presiona, porque la tomó toda mamá, pues quiere tener nietos y quiere alguien que le cuide a la hija, y la chela dice, no, 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 entonces ahí es donde hay un poco ahí como que, fricción, fricción, madre, hija, madre, hija, y como que, ah, ah, ah. Bueno, pero después van como que sintiendo que se van pareciendo porque a las que no han tenido hijos y no entienden a sus mamás van a entender cuando les llegue la menopausia para decir, ay, mamá, por eso era así, entonces hay todo eso, ¿no? De entenderse, de ver cómo son, todo eso. Pero también, como mencionas bien, este tema de la relación de madre e hija, que muchas veces se puede desconocer, la gente tiene como un ideal que estas relaciones son perfectas, hay temas de por medio de lo que se espera de la mujer principalmente, y eso es lo que justamente plantean en cuatro décadas y media. ¿Cuál crees que es el mensaje que busca dar al finalizar esta obra? Que las relaciones cambian, por completo, porque tu relación cuando tú eras niña es de una forma, pero cuando creces y eres madura, tus 45 es de otra forma con tu mamá, y tu mamá piensa que sigue siendo la niña, entonces ahí es donde hay fricción, 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 violencia, violencia, a veces, ¿no? Pero después también nos vamos dando cuenta ahí en la obra a medida que va pasando que hay cosas en común y que también hay momentos, porque no está bien que nos juzguen por algunos momentos que pasamos, que solamente a veces son días, como cuando no veo yo estoy ahí con ustedes, entonces ahí ¿qué pasa? Y los hombres también les puedo llegar a los hombres por si acaso, entonces no se van a liberar de mí, yo les llevo a todos, se concentran conmigo y les puedo llegar. Entonces ¿qué pasa? En esos días están así como más sensibles, saben lo que quieren, lo que no quieren, más hinchadas, más todo, entonces ahí hay descontrol, descontrol, y ahí hay incomprensión, incomprensión, y después yo me voy y todo vuelve a la normalidad. Entonces es igual la vida, momentos, etapas y todo vuelve o se mejora también. Hay algo que me llama la atención, y es una pregunta un poco más personal, porque relatas lo que pasa con muchas mujeres en tu vida. Sí, sí, sí. ¿Mr. P es un hombre mujeriego? ¡Oh! Yo les llevo a todas, a todos. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a limitar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Soy machista, soy patriarcal? Sí, la menopausa me dice, sí, sí, machista, patriarcal. Sí, sí, lo soy, sí. Ah, pero bien que me deseas, bien que me deseas. Soy el típico macho cabrido que dice, no, no, pero que quieren también que les llegue, que les llegue. Mr. P es el todas mías, por así decirlo. Claro, 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 y cuando les dejo de llegar, yo les depuro, yo les depuro todos sus males. Todas quieren conmigo, todas. Ya las dejas en visto. Ah, eso es. ¿Las visteas? Pues me entiendes. ¿Tienes actualizada? Me gusta tu estudio. ¿La tilde azul? Oh, no, jamás, jamás. Y la hora de última vez tampoco. No, tampoco, no, no, eso no, jamás, jamás, vos eres de las mías, ah, vos haces lo mismo. No, lo que yo, yo, yo pienso que cuando un hombre hace eso, quita la hora de última vez y las tildes azules, es porque... Hay varias tildes por ahí. Hay varias. Hay varias tildes. Hay varias, de todos los colores, ah, no solo las azules, las negras, las blancas, las rubias, las brochas, todas, todas, todas son mías, todas son mías. De seguro cuatro décadas y media va a estar muy divertida, también, para hacer reflexionar. ¿Cuántos artistas en escena estarán en esta obra? Somos varios personajes. Está el doctor, ginecólogo. ¡Ay, ah, temblar las chicas, temblar! ¡Ay, sí, sí, me vienen, me vienen! No, sí, sí, también está el doctor, el ginecólogo, que las revisa. Revisa también a las que van al público, porque tiene un aparato de... Que es mejor que una ecografía para detectar cómo estamos en la fertilidad. Está la menos con sus canciones. Ella es hecha así, la delicada, con las canciones de Carmen y todo. No, ahí te viene a explicar que es el mejor control de natalidad, dice ella, ¿no? Que por ella no hay sobrepoblación del mundo. Pues está la mamá de la chela también, está la chela. Están también ahí, por ahí, algunos personajes. ¡Ah, está el creador de Quinsa Charaña! ¡Wow! Que llega con su canción propia hecha para él, que te enseña todos los modelos de Quinsa Charañas que te puedes imaginar, los últimos modelos. Trenzado especial, que te deja huella, absolutamente todos los modelos que te puedes imaginar, ahí los ves. Y también por el público, prueba, prueba los modelos. ¿Cuándo se presenta a la obra el precio de las entradas para ya ir calentando motores? Porque yo creo que la gente se va a topar con algo muy interesante, muy cómico y reflexivo principalmente. Estamos este sábado, 4 de noviembre, a las 7 y media de la noche, en el Sultana Café, que está en la avenida Ecuador, esquina Belisario Salinas, ahí en Sopocachi. Y las entradas ahí están a la venta, 40 bolivianos. Y pueden comunicarse ahí con la chela, al 673-111-94. Y además, la gran Graciela Tamayo en la piel de Mr. P, este personaje que está causando expectativas, seguramente. La chela no ha venido porque yo le he venido, entonces estamos así. Por demás, nos vamos a encontrar con muchos chistes, pero vamos con esa mente abierta del público para darse cuenta qué es lo que pasa también, ¿no? Una forma de espejo de la sociedad también. Seguramente va a ser todo un éxito y nosotros vamos a estar siguiendo de cerca cómo se vaya desarrollando cuatro décadas y media. Por demás decir que ya has creado una expectativa impresionante. Mr. P, gracias por habernos acompañado. No, a vos, a vos, a vos por recibirme. ¡Ah, me estás chequeando, me estás chequeando! Me quería pedir, mira, me quería pedir mi número tras bambalinas, pero mira que ahora le estoy pensando. ¡Ah, además estamos conectadas! Porque, mira, ¿sisto? Todo rojo, todo rojo. ¡Ah, mira! El mejor tip que les puedo dar a todas las mujeres es cuando lo rechazas es cuando más viene. Y con este entrevista nosotros cambiamos de información. Me voy, me voy, ¿qué es el rechazo? No, me voy, me voy, no. ¿Te vas? Bueno. No voy a volver, no voy a volver. Y si vuelvo, voy a volver cuando se pongan su pantalón blanco para que me recuerden. Porque va a ser su última vez. Bueno, así son los hombres. Les vayamos a rogar, pero una tiene que ser digna y estar bien plantada. ¡Van a rogar!